Contentísima, se instaló en Mar del Plata para ser una de las vedettes de la obra teatral de Carmen Barbieri. Al igual que Mika Biciconte, Sol Pérez, 25, la está rompiendo en Nuevamente Juntos, un amor de revista. Además de destacarse en el teatro, la joven juega a ser notera de involucrados. Para protagonizar una entrevista muy divertida, optó por un look playero super hot. La joven lució una triquini muy sexy que se une a los costados gracias a argollas de metal. El color, plateado. La tela cambia de tonalidad según la luz. ¿Se animarían a lucir un modelo de este estilo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!